¡Vamos, qué ronda ya! ¡Vamos, amarese! ¡Te digo que no! ¡Mirame! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, a ver, no sé qué va a faltar! ¡Vamos, a chico! ¡Vamos, a chico, a ver! ¡Vamos, a chico, a ver! ¡Vamos, a ver! ¡Vamos, a ver, a ver! ¡Eso ya, amarese! ¡Vamos, a ver, a mí! ¡Vamos, a chico, a ver! ¡Vamos, a ver, a ver! ¡Vamos, a ver, 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 Gracias.